Galácticos, seguimos aquí como siempre aportando herramientas de luz, hablando de los momentos que estamos viviendo, que son momentos sin duda cruciales, momentos en que se están abriendo también muchos portales energéticos, pero no todos son igual de importantes. Como ya hablamos la semana pasada, os acordáis, en el espacio de Luz Arnau, hablamos de que el día 26 de junio se abre el portal de la esperanza. Y quedan solo 10 días, hoy estamos a 16, quedan solo... Bueno, 17, perdón, estamos ya, 17, quedan 9 días, 9 días para abrir ese portal de la esperanza. Vamos a seguir hablando de ese portal y también de algo muy importante que es la inmunidad y el aura. Prestate atención. Luz, bienvenida. Bien hallado, Alex, un placer estar aquí. Para los que no pudieron ver el programa de la semana pasada... Que lo vean. Que lo verán, lo tienen que ver. El 26 de junio que se abre un portal, hay que decir que va a hacer un taller online, hay una experiencia online magnífica, Luz Arnau, y con esta es el tiempo de apuntaros si queréis. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Por qué es tan importante el 26 de junio? Porque se abre el portal, como comentábamos la semana pasada, ¿no? Se abre este portal energético vibracional, entonces voy a abrir un portal paralelo. Hoy es día 17, nos quedarían, nada, 4 o 5 días, porque estamos llegando ya al límite de personas que soy capaz de tener en este taller para poder traspasar este portal. También he creado un ritual, es un ritual para el solsticio de verano, que nos va a ayudar también con todo el tema de la canalización del portal. Pero como mucho, como mucho, les quedan 5 días, 4 o 5 días para poder adquirir las entradas. Pues son entradas limitadas. Muy limitadas. No os esperéis a última hora para poder asistir a este taller, porque luego pasa lo que pasa, que luego me escribís, por favor, quedan 4 o 5 días como mucho para que esto ya cerremos y todos tengáis 24 horas antes el email para conectaros a Zoom y poder vivir esta experiencia, ¿no? Porque ahora es una experiencia muy bonita. Vamos a hacer un ritual celta, tal y como se hacía en la antigüedad. Vienen dos druidas muy queridos por mí a ayudarme. Un druida sería, pues para que lo entendáis, como un chamán, ¿no? Que están totalmente en comunión y en contacto con la naturaleza. Y vamos a efectuar también, para la apertura de portal, un ritual celta que si todo sale como yo lo tengo en mi cabeza, que así espero que sea, va a ser brutal, brutal, ¿no? Así es que ya queda poquito, queda muy poquito. Luego me voy para México, sabéis que luego ya me voy a los eventos de Ciudad de México y luego volveré otra vez a España, descansar un poquito y voy a mirar ahora, pues para septiembre, a ver cómo va la situación en Estados Unidos, para empezar ya a irme para Estados Unidos, para hacer cursos de Reiki, para hacer alguna conferencia, estas cositas que, bueno, que esta situación del año 2020 nos ha parado un poco a todos y nos ha hecho ordenarnos y nos ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre todo este gran aprendizaje que estamos teniendo de reflexión, de orden, de priorizar, ¿no? Entonces, yo he priorizado muchísimo la familia y yo creo que, bueno, que era algo necesario, igual que seguramente vosotros también lo habéis hecho, ¿no? El poner mucha energía en cosas en las que normalmente no tenemos tiempo para ponerle la energía y hemos aprovechado esto, ¿no? Ahora vienen momentos complicados, difíciles, de mucha angustia, sobre todo este portal trae mucha depresión, mucha tristeza, pérdidas económicas, es un portal que viene a desequilibrar mucho. Por eso es importantísimo cómo tenéis el aura. Es muy importante cómo, como sabéis, el aura es el campo áurico, ¿no? Que a veces, no sé si os ha pasado, que miras a una persona y de repente le ves como salir una capa blanca, ¿no? Del cuerpo, esto sería el aura. Es muy importante cómo tenéis el aura, cómo tenéis los chakras, porque un aura que no está vibrando correctamente, unos chakras que no están alineados con las dimensiones del alma, pueden llegar a hacer que tus defensas físicas, lo que sería tu organismo físico, tu cuerpo, esas defensas bajen y ahí sí que estás expuesto a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y esta situación que hemos vivido os ha afectado, sobre todo, y lo sabéis, a nivel energético. Incluso yo no sé si se podría decir, luz, que nos ha roto el aura. El aura se ha resquebrajado por todo lo que hemos vivido, porque ha habido mucho miedo, ya sabes que es una emoción tóxica muy potente, muy poderosa, que nos afecta para mal, pero nos afecta, y mucha gente está notando precisamente que les falta vitalidad, están como más gastados, les falta energía, y eso es porque, sin duda, tenéis el aura resquebrajada. Pero eso se le puede dar la vuelta. Podemos, ¿cómo podemos decir? Reparar el aura, ¿no? O subir el nivel vibratorio para sanar. El aura es muy importante, por eso también afecta la inmunidad. Sabéis que lo que sucede en el terreno energético traspasa también al ámbito físico. Y ahí me gustaría preguntar a Luz. Luz, primero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Por qué la aura está como está? Y a partir de aquí también, ¿cómo podemos repararla? Es que, fíjate, somos almas, la mayoría de nosotros, muy viejos en la Tierra. Y ya hemos vivido muchas experiencias, o sea, ya sabemos, hemos vivido guerras, batallas, situaciones dolorosas, o situaciones caóticas incluso en otras experiencias vividas. El alma recuerda, ¿no? Recuerda. Sobre todo lo que recordamos es todo aquello que no hemos sanado y todo aquello que nos ha quedado, esos nudos, ¿no? Que os hablo a veces de la energía. Esta situación que hemos y que estamos viviendo a nivel mundial ha creado no solamente miedo, sino también que ese recuerdo inconsciente grabado en las células de cada uno de nosotros es como un maíz que ha hecho ¡pap! Cuando tú calientas el maíz, las palomitas, ese recuerdo inconsciente en las células ha hecho ¡pap! y ha salido. Y hemos pasado por procesos de incredulidad, miedo, inseguridad, rabia, ira... Todos estos procesos que al final son cuestiones vibracionales, energéticas, ¿no? Todos habéis pasado por estos procesos. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas energías por las que habéis ido pasando en estos procesos son energías vuestras. Esto es una vibración tuya, una parte, un pedacito de ti, un cachito de ti que tú has manipulado en una vida anterior porque necesitabas esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Sí que se han roto muchas auras, sí. Sobre todo personas que han caído en la depresión, en la tristeza, en la ira, en la apatía. No es bien, bien como que se rompa el aura, ¿no? Como entenderíamos algo que se parte o que se desquebraja, sino más bien sería como que el aura ha bajado totalmente la vibración. Si tú me tienes que estar vibrando en un 20, a lo mejor ahora estás vibrando en un 5 después de todo este caos porque, claro, no somos capaces quizá de comprender ni de empatizar con la cantidad de situaciones que habéis vivido muchísimos de vosotros. Cosas desagradables, cosas también agradables, porque hay personas que están viviendo todo este cambio de conciencia de la humanidad, todos estos nuevos paradigmas que estamos teniendo, lo están viviendo de una forma diferente, lo están viviendo bien, pero no es la gran mayoría, desgraciadamente, por el momento. Es una minoría que lo están viviendo bien. La gran mayoría lo ha vivido con mucho miedo, con mucha angustia y con mucha inseguridad. ¿Qué sucede cuando tú tienes tu aura, tu campo áurico, lo tienes bajito? Imagínate que tu vibración, una vibración genial sería un 20, 30, pero tú me estás vibrando en un 5. Cuando vibras en un 5, esto es como un coche. Tú imagínate que tienes un Ferrari, un pedazo coche, pero te da miedo la velocidad, lo tienes porque tu ego y tu soberbia, y que tienes el dinero para comprártelo, claro, quien tiene ciento y pico mil de euros para comprarlo. Te has comprado ese coche, pero te da miedo la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú este coche lo llevas en primera, segunda, tercera, cuando seguramente tienes eso si te marchas. No sé por qué no me he subido nunca en un Ferrari, pero bueno, debe de ser así. Entonces, ¿qué va a pasar con este motor? Llegará un momento que este motor de este coche se va a estropear, se va a estropear porque no lo estás haciendo ir a su capacidad, no le estás dando vida a ese motor. Cuando tenemos el aura bajita, ¿qué sucede? El cuerpo físico se alimenta del aura, de toda esta vibración, toda esta energía. En realidad, el aura tendría que tener más o menos unos dos metros de longitud, dos metros de longitud, que esta sería la protección. Si tú tienes un aura de 20, 30 centímetros, 40 centímetros, medio metro, voy a ponerte, venga. Tienes un campo aurico muy, muy débil. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo físico, tus órganos, están totalmente regidos por cada uno de tus puntos energéticos. Sabéis que tenemos uno en el pubis, otro sobre la cicatriz umbilical, otro en la boca del estómago, otro en el pecho, el tercer ojo y el corona. Estos puntos energéticos son los que alimentan tus órganos y tus células. Si tú tienes un campo aurico muy bajito, porque tu vibración ha bajado mucho por cualquier circunstancia que me hayas pasado o que me estés viviendo o pasando, cuando tu campo aurico está tan bajito, ¿qué sucede? Que estos puntos energéticos tienen que generar mucho más desgaste, va a colación de lo del Ferrari. Se desgasta muchísimo más porque no está recibiendo la energía suficiente. Y al final, como cada uno de los chakras rige una parte de tus órganos vitales o de tu cuerpo, esto puede provocar que tengas algún problema en alguno de tus órganos. Y además, si le vamos a sumar que tienes una predisposición genética para algún tipo de enfermedad, tienes muchos más números para enfermar que cualquier otra persona, a lo mejor, que esté pasando por la misma situación que estás pasando tú. Y yo creo que toda esta situación nos ha llevado a este caos de inseguridad, de pensar que lo teníamos todo hecho, de pensar que lo teníamos todo controlado y nos hemos dado cuenta que verdaderamente la vida cambia constantemente, que lo más importante es vivir el presente, es vivir hoy y mañana, pues mañana no sé, voy a planear a ver qué voy a hacer mañana, pero tampoco no sé. Y nos hemos dado cuenta de esto, que lo que pensábamos, esa falsa seguridad que teníamos, ya no existe. Y hemos tomado esta conciencia de que el hacedor de tu vida eres tú. Y en estos procesos emocionales es Alex cuando el aura hace así, como que se encoge. Y es cuando tú dices, tengo no sé qué, qué sé yo, o me encuentro mal, pero ¿qué te pasa? Pues no sé, pero es que no te ganas de hacer nada. Tienes como el corazón en un puño, la sensación aquella de... Es una sensación de que quieres hacer cosas, pero que el cuerpo no te tira. Sí, el cuerpo no te sigue. Y tú dices, va, pues venga, voy a hacer esto, 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 esto. Y luego te sientas, viene la señora pereza, se te pone encima y tú la dejas, o la llamas y le dices, ven aquí, que no te ganas de hacer nada. Y ya no haces nada. Y luego ahí entra otro proceso, que es el proceso psicológico, ¿no? Que sería, me siento culpable porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero bueno, ya lo haré. Ahí entran tus monstruos, tus fantasmas, tu ángel y tu diablo, el que te dice, oye, Alex, levántate, vamos, que tienes que hacer esto. Y luego viene el demonio y te dice, va, pues lo puedes hacer mañana, ¿no? Ahí está esa cosa que dicen los abuelos, ¿no? Dicen, ¿para qué vas a hacerlo hoy y se lo puedes hacer mañana, no? Claro, pues... No viene de un día, no viene de un día, se convierte en dos, en tres, al final no lo haces. Y esto, al final, lo que crea es un desgaste brutal en tu campo áurico, en tu vibración, en tu energía, ¿no? Esto es como el que está con un sobrepeso y dice, ah, pues si me como esto, pues como ya estoy gordo, pues no pasa nada, ¿no? Imbécil, te vas a engordar más. Claro. Te vas a engordar más. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya lo haré, ya lo haré. Y yo, que hablo con muchas personas durante la semana, me he dado cuenta de esto, que hay muchas auras fisuradas, ¿no? Hay pequeños escapes de energía o las auras están muy bajitas. Entonces vienen, pues esos problemas de que no me apetece el sexo, no me apetece esto, no me apetece lo otro, ahora no sé si quiero estar contigo, no quiero estar contigo, ahora no sé si quiero este trabajo, no quiero este trabajo. Somos un mar de dudas. Entonces, esa duda, esa duda es brutal, porque eso hace muchísimo daño, ¿no? Yo creo que estamos, amigas, amigos, en un momento de cambio y en un momento en el que tú eres el hacedor de tu vida y tú tienes que coger las riendas de tu vida. Porque al final no podemos esperar que nadie venga a solucionarnos nada, nadie va a venir a darnos nada y nadie nos va a solucionar nada, ni políticos, ni gobiernos, ni historias, ¿no? Al final el hacedor de tu vida eres tú y el que está co-creando tu propio destino junto con el creador, acaba siendo tú. Entonces, es coger esta rienda, sobre todo, fijaros mucho en esta parte vibracional, porque puede afectar al cuerpo, puedes tener un problema hepático, un problema de riñón, un problema respiratorio, un problema de sangre, puedes tener un montón de problemas, porque si tú estás equilibrada, si tú estás bien, si tienes este centramiento, que soy muy pesada, yo lo sé, porque lo voy diciendo en todos sitios, pero si tú tienes este centramiento en ti, esto no lo mueve nadie, ni un huracán te va a mover. Cuando tú tienes este zigzag en tu vida, en tu alma, en tus emociones, en tu vibración, en tu energía, un soplido puede llegar a perturbar totalmente tu vida. Una opinión de una persona, un comentario, te puede llegar a desequilibrar absoluta y totalmente. El miedo te puede dejar paralizado y paralizada y quedarte ahora, que es un momento de ponerme en marcha, de hacer cambios, te puede dejar ahí quieto, sin saber, Alex, ¿para dónde voy? ¿Me despido, no me despido? ¿Me cambio de casa, no me cambio de casa? Yo siempre digo, cuando estamos en esta situación de tanta dualidad, mi consejo, no hagas nada. No tomas ninguna decisión. No hagas nada. Ponte una película tonta en la tele o ponte una serie de esas que te ayuda a no pensar y a vivir la vida del protagonista de esa serie. O cógete lo que dices tú y vete a caminar hasta que digas, ¡buah, qué lejos estoy de mi casa! Y date la vuelta. Es una manera también de poder reparar el aura, poder subir la vibración, rehacer, tapar esas fisuras. Además, el aquaplash, podríamos decir, del aura, sería, pues eso, no es decir, busca un tiempo para ti, para meditar o para ver una película, escápate si quieres a caminar. ¿Qué más podemos hacer, Luz, para subir la vibración y recuperar la claridad? Cuando uno está con ese caos mental, lo primero es no hacer nada y buscar algo que te ayude a no pensar. Mi consejo, que yo soy de papel, leer, coger un buen libro y ponerte a leer. Al principio te va a costar si no tienes la disciplina de la lectura, será como que vas a tener que leer la misma línea tres veces, porque la mente sigue intentando buscar escapes, pero yo que soy de papel, yo leer, coger un buen libro, sentarte, buscar esa, decir, mira, pues 40 minutos, como si fuera un estudio y conseguir no pensar. Porque cuando tú paras la mente, cuando tú paras todo ese caos que se genera de duda, de inseguridad en la mente, cuando tú paras todo esto, verdaderamente ahí es como que te vuelves a conectar con la esencia y ahí empiezan a llegar esas respuestas. ¿Cómo podemos reparar un aura, amigas, amigos? Un poquito de meditación al día, alimentación sana, por favor, nos hemos dado cuenta, ¿no? De que tenemos que tener las defensas de nuestro organismo, ahora es más importante que nunca. Vamos a tener unas buenas defensas en nuestro cuerpo físico, cuidar la alimentación, no comer cosas procesadas. ¿Verdad? Que antes pensábamos, oh, qué bien, pam, 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 lo compro ya hecho, pim, y ahora nos hemos dado cuenta de la cantidad de azúcares, de la cantidad de excipientes que le meten a la comida preparada. Intentaremos tener una vida un poquito más sana, porque si tú cuidas tu cuerpo, ¿vale? También. Y hay casos en los que yo siempre aconsejo hacer un trabajo espiritual a nivel áurico, o hacer un trabajo, por ejemplo, ahora en la apertura del portal, como vamos a conectar con las dimensiones, no sé hasta cuál conseguiré llevaros a todos, ahí también nos va a ayudar a reestructurar todo este aura. Una vez que tú conectas con las dimensiones de tu alma, es como si encendieras una linterna, aquí hay que echarle imaginación, ¿vale? Es como si encendieras una linterna y quedas conectado, y este aura se va a ir reestructurando. Hay casos que también podemos tener esta baja vibración energética, porque estamos viviendo una situación que se escapa a nuestro conocimiento o a nuestro entender. Puede ser que te hayan echado una maldición, puede ser que haya alguien que con el pensamiento reiterado, con un mal pensamiento hacia ti, esté perturbando tu vida, ¿no? También. Y cuando un miembro de la familia está con esta vibración tan baja, suele crear conflictos entre todos los demás, porque el aura nos vamos intercambiando energía durante todo el día, ¿no? Yo te doy, tú me das, tú me robas, yo te robo, ¿no? Que a veces cuando llegamos a casa, y dices, uff, qué cansado estoy, ¿no? O hay días que llegas a casa y dices, ah, pues hoy estoy bien. Analizar qué habéis hecho y con quién habéis estado. Porque así sabréis que auras, que personas, inconscientemente o conscientemente, os están robando energía. Analizar esto, ¿no? Este punto de cuando yo llego a casa, ¿cómo me siento hoy? Vale, voy a pensar qué he hecho, con quién he estado, con quién he hablado. Y el día que llegues a casa, completamente roto o rota, observa ver con quién has estado. Los minerales nos pueden ayudar mucho a protegernos de estos vampiros. Si queréis, la semana que viene podemos hablar de este tema, ¿no? Cómo protegernos de estas fugas, de estas pérdidas energéticas. Los baños de sal y bicarbonato nos van a ayudar mucho a cerrar estas fisuras en el aura. En mi canal, Luzerno Coache Espiritual, buscar, que me parece que tengo programas que explico cómo cerrar estas fisuras. Baños de agua con sal y bicarbonato para cerrar estas pequeñas grietas que están haciendo que perdamos energía. Y una vida sana, ¿no? Vamos a aprender de lo que ha pasado, ¿no? Y de lo que está sucediendo aún. Aprendamos, amigas y amigos de esto. Una vida sana. Quitar las bebidas azucaradas, bajar el consumo de café, más agua, más frutas, más verduras, hortalizas. Yo creo que ahora es curioso, ¿no? Pero en estos últimos 20 años nos subimos a un carro de la modernidad, ¿no? De los procesados y los azúcares. Y ahora toda esta situación nos ha bajado de narices, todos. Nos hemos dado con la cara del suelo porque ahora nos hemos dado cuenta de que si tú no te cuidas, si tú no empiezas a cuidar esta herramienta, esto, este cuerpo, si tú no empiezas a cuidar tu cuerpo, tu herramienta, que es lo que te permite estar aquí, el cuerpo físico es muy vulnerable y no podrás acabar tu plan, no podrás acabar tu misión de vida si no estás atento, atenta a la vibración, a cómo vibras, a cómo piensas, a cómo sientes, a cómo te manifiestas tú ante el mundo. Así es. Yo creo que una buena manera también de poder subir la vibración, reparar estas fisuras de la aura, que es importante y que tiene relación directa con la propia inmunidad física, con nuestro sistema inmunitario, sería participar sin duda en este taller que, recordad, tiene lugar el 26 de junio. 26 de junio con Luz Arnau. Quedan pocas entradas, porque son entradas limitadas. Ya sabéis que a Luz lo que le preocupa sobre todo es que sea una experiencia intensa, una experiencia que os pueda ayudar a despertar a todos, por lo cual no puede ser un evento masificado, ni mucho menos. Entradas limitadas, quedan muy pocas, con lo cual no esperéis hasta el último día. Ahí tenéis el teléfono de Luz, tenéis también el correo electrónico, la página web a través de esas vías de contacto, os podéis poner en contacto con Luz, con su equipo, y os explicarán cómo acceder a este taller que se hará en directo el 26 de junio. Luzarnau.com Entráis a Luzarnau.com, eventos, y veréis que el primero es el portal, después es todos los eventos que tengo ahora la primera semana de julio en Ciudad de México, y después en la tienda, que lo han puesto en la tienda, está el ritual de protección. Pero bueno, entrando en Luzarnau.com puedes adquirir el tiquete de entrada para este evento. Muy bien. Que si sale como yo tengo en mi cabeza, que si consigo abrir esa energía, que el portal lo voy a abrir, pero es que va a ser muy chulo, te lo voy a contar. Eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Si sale todo lo que yo tengo pensado en mi mente, va a ser una experiencia muy, muy bonita, sobre todo para aquellos que no hayan vivido lo que es un ritual celta, vamos a utilizar fuego, agua, aire, tierra, vamos a trabajar con los elementos de la naturaleza, vamos a entrar en unión y comunión con las hadas del bosque. Qué bueno. Eso es muy bonito. Las palabras se quedan cortas para explicarlo que la mente se va a vivir el 26 de junio con Luzarnau. Luz, muchas gracias por estar con nosotros. Cariño, siempre. Aquí en Galaxia. A tu lado. A tu lado me siento seguro. Cora, a tu lado no dudo. Bueno, algo así. Los sueños se harán realidad. Muy bien, Luz. Gracias. Pausa y seguimos. Hasta ahora.